Buenos días a todos. Estamos a punto de empezar esta reunión informal de ministros en este edificio, en la laboral Ciudad de Cultura de Gijón. Y la verdad es que para tener dos sesiones de trabajo muy interesantes en las que vamos a tratar el debate sobre dos cuestiones fundamentales para nuestros ciudadanos y ciudadanas, como son las políticas de vivienda, las políticas de desarrollo urbano, cómo hacemos de nuestras ciudades ciudades más amables, más resilientes, más sostenibles. Y además lo hacemos en este marco, en la reunión informal de ministros de la Unión Europea, que además hay que decir que no tiene un departamento específico para tratar las políticas de vivienda, pero ha sido iniciativa de la presidencia española que hemos querido debatir, contrastar nuestros modelos, cuáles son las leyes que estamos aplicando, cuáles son las soluciones que estamos implementando en cada uno de nuestros países para que podamos someterlas a este nivel, al más alto nivel de discusión y de debate. Las conclusiones de estas dos jornadas de trabajo, de estas dos sesiones de trabajo, se van a recoger en una declaración, la declaración de Gijón, en la que vamos a reforzar nuestros compromisos, en los que vamos a solicitar también, como decía, que se traten estas cuestiones en el nivel de la Unión Europea, en la que vamos a valorar también positivamente esa aportación de los fondos europeos que hemos destinado a la promoción de políticas de vivienda, a la construcción de vivienda, a la rehabilitación de vivienda, también a proyectos de regeneración de barrios, a proyectos de regeneración de edificios en clave de eficiencia energética. Y vamos a seguir reclamando, por tanto, de las instituciones europeas que apoyen estas políticas, porque, en definitiva, estamos hablando de derechos que también desde España, ya sabéis, hemos aprobado la ley de vivienda, hemos consolidado la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar y, por lo tanto, esperando que sea esta una fructífera mañana.